Música Hace ya bastantes años y normalmente lo hacemos cuando al principio de verano con la campaña banderas negras y el inicio de la temporada de baño que es además cuando normalmente nos envía a la Consejería de Medio Ambiente las analíticas de la recuradora del año anterior, siempre con un año de retraso entonces este año convocamos una reunión con la gente que ha querido venir porque tenemos una cosa nueva el papel primero principal es el que nos ha pasado Rafael Izquierda Unida de analíticas que solicitó Izquierda Unida, al igual que la instalación, pero a lo mejor no nos hace caso y son analíticas diarias de la depuradora del agua sucia de entrada y de salida día a día de todo en 2011 que son 185 días y de medio 2012 y además pues este año la Consejería de Medio Ambiente la delegación nos ha mandado con más prontitud los datos del año pasado del 2012 que no son datos diarios sino hacen dos análisis al mes son 24 análisis que se pueden comparar entonces con estos datos y lo que hemos intentado es explicar los datos tanto los datos de la Consejería de Medio Ambiente como los datos del Ayuntamiento es que junto con los datos viene un informe breve de cuatro o cinco páginas del Ayuntamiento de los cese de nuestra estructura firmado por Braulio Rodríguez que comentaremos últimamente sobre eso es lo que vamos a hablar nosotros hemos hecho un informe de este informe y de los datos el informe bueno no lo voy a comentar muy por encima el informe que hemos hecho se basa en estas cosas que hemos dicho y también en la la normativa que es muy breve la normativa de depuración que son dos reales decretos pero básicamente el que hace referencia a las analíticas es un real decreto que son cuatro páginas que es donde marca los mínimos que se tienen que alcanzar de depuración y cómo se evalúa si esos mínimos cuando hay muchas muchas analíticas muchas muestras si algunas se pasan y otras no se pasan pues las normas para evaluar entonces esta tabla corresponde al real decreto entonces para ver si un agua está limpia o sucia pues se miran tres análisis que uno se llama demanda bioquímica de oxígeno a cinco días otra demanda química de oxígeno y otra el sólido en suspensión o sólido en suspensión pues en materia particular y la demanda biológica o bioquímica de oxígeno pues es un parámetro que emite la contaminación orgánica biodegradable que es lo típico de las aguas residuales urbanas bueno de la orina y los material biodegradable que sale de nuestra casa o de los comercios normalmente y la demanda química de oxígeno también vive eso pero junto con todas las sustancias químicas que tienen actividad actividad química y entonces esta se pone para detectar contaminación industrial cuando esta es mucho más alta que la otra en proporción o entonces indica que hay contaminación industrial en el real decreto este da unos mínimos del agua de salida unos mínimos en las unidades estas miligramos de oxígeno por litro y estos no se pueden superar si están por encima del agua de salida pues entonces está mal las muestras son 25 miligramos de oxígeno para esta 125 para esta y estos son 35 miligramos en esta esto no es oxígeno sino 35 miligramos en peso de las partículas y después hay otra posibilidad de de pedir la contaminación que es por el tanto por ciento de reducción con respecto al agua de entrada si le consiguen quitar entre el 70 y el 90% de la contaminación pues entonces se supone que cumplen es una cosa que está un poco ambigua porque no se sabe si en el 70 el 80 el 90% y no lo aclara tampoco demasiado el decreto en las demás si consigue de la demanda típica de oxígeno si se le consigue quitar reducir este parámetro en un 75% el agua de salida con respecto al que tenía el agua de entrada pues entonces lo cumplen para ello hay que medir la contaminación del agua que entra sucia y del agua que sale limpia entonces compara si ha conseguido reducirlo a un 75% o más lo ha limpiado hasta por encima del límite legal y está bien si el pato elevado al 75% está mal y este el 90% estos son menos estos requisitos son más fuertes que estos son más débiles y entonces las compañías estas de agua siempre dicen que cumplen la legalidad porque están dentro de los requisitos de depuración lo que pasa es que le han leído el decreto pues indica que estos son los mínimos pero que después la consejería de medio ambiente realiza unos documentos que se llaman autorizaciones de vertido que pueden exigir y normalmente exigen pues condiciones más rigurosas las condiciones más rigurosas que exigen en los que conocemos conocemos del puerto de Santa María y algún otro exigen que se cumpla esto como este sobre todo porque la proteína biotímica de oxígeno es el más importante porque es el grueso de la contaminación de un agua residual urbana que debe tener poco de industria entonces este es el básico y como esto es ambiguo y además no da una calidad objetiva del agua porque si el agua viene muy contaminada y se le quita un 70% solo sigue estando bastante contaminada el agua de salida entonces pues parece que las autorizaciones de vertidos exigen que se cumplan estos requisitos lo que pasa que la autorización de vertido de la orientación de San Lucas no la conocemos y es lo que comentaba yo que es conveniente porque la orientación sí la tiene que tener y la relegación también ecologista en acción la hemos pedido formalmente por inscrito a la relegación de medio ambiente pero todavía no la tenemos entonces ese es un poco el tema además el decreto marca que además de que esto no se puede sobrepasar pero bueno si se sobrepasan en unas pocas muestras pues está bien entonces marca una proporción de muestras dependiendo del número de muestras que se toman una proporción de muestras que pueden sobrepasar en el máximo de contaminación no pasa nada si hay una proporción pequeña por ejemplo para un mes a 30 pues el máximo es 4 si 4 muestras sobrepasan el límite de contaminación y las otras no lo sobrepasan pues se está cumpliendo el decreto si hay más de 4 muestras que se pasen pues no y además también el decreto marca unos topes de concentración que no se pueden sobrepasar nunca que son el doble en este y este y dos y medio veces el doble 50 aquí el doble 250 y aquí dos y medio que es 87 88 miligramos de peso de sólido que no se deberían sobrepasar nunca esto último no lo dice el informe del ayuntamiento Gaya tampoco habla de la autorización de vertido como si no existiese para nada pero claro al ayuntamiento no le conviene porque porque esos documentos normalmente digo que son más exigentes que el decreto marca unos mínimos bueno entonces para el primero para la contaminación de esta biología que es normalmente la más importante en la en la ciudad las aguas regionales urbanas por aquí hemos hemos representado desde el 1 de enero del 2011 hasta pues el 30 de julio del 2012 hay pues todos estos triangulitos son los 570 datos que aparecen aquí en este informe que bueno los hemos representado en esta gráfica y estas dos líneas indican la primera línea indica 25 que es el toque de concentración que no se puede sobrepasar solamente en unas pocas más y es el doble 50 que no se puede sobrepasar nunca entonces como se ve al principio del 2011 pues empiezan no empieza más pero bueno se sobrepasan pronto y bueno en el 2012 prácticamente todas las muestras sobrepasan muy ampliamente el máximo que no puede sobrepasar ninguna después estos triangulitos azules son los análisis de la consejería de medio ambiente como se ve también pues son mucho más altos que los de la de acuario que los que ofrece el ayuntamiento con una discrepancia que está muy por encima de lo que puede ser el error técnico de un aparato que existen unos errores técnicos de medida pero que son unos errores que están a un hijo sobre el 5% o el 10% o mucho y que nunca pueden sobrepasar ser en promedio los análisis de la consejería pues están en un 70 un 80 y muy frecuentemente el doble y más de los análisis del mismo día de la de acuario de los que ofrece la de acuario esta es una de las conclusiones importantes y es que presuntamente acuario está amañando los grandes después hay una comparativa más clara una primera conclusión evidente es que incluso con los datos de acuaria pues se sobrepasan los máximos de contaminación que se pueden invertir que marca la normativa también se sobrepasan incluso en porcentajes porque lo que dice también el regreso es que los tres parámetros se tienen que cumplir no solo uno o dos sino los tres aunque uno no se cumpla bien en porcentaje o bien en concentración absoluta ya se está infringiendo la normativa del real decreto esto es para la demanda bioquímica de oxígeno el siguiente es igual para el segundo parámetro la demanda química de oxígeno que también sobrepasa pero no tanto como el anterior indicando un poco que la contaminación en Sanlúcar es más como es normal es una contaminación de tipo biodegradable de los hogares de los comercios y no de industrias que es lo normal que no hay muchas en la ciudad por otra parte si hay contaminación industrial las pequeñas industrias están obligadas a depurar a tener pequeñas depuradoras y los solitos actuales ya depurados y el tercero que es para los sólidos en suspensión pues igualmente sobrepasa tanto el límite este que se puede sobrepasar solamente unas pocas veces al mes como el máximo que no se puede sobrepasar gran parte de los datos están por encima y como siempre los datos de la procedencia que normalmente están claramente por encima también bueno está en la tabla base donde están sacadas los gráficos eso y esta es la comparativa mensual enero febrero 2011 marzo entonces esto es para la demanda química en términos de concentración absoluto el máximo que se puede sobrepasar según el decreto son 4 veces y entonces se sobrepasan pues 12 7 aquí 25 31 todos los días del año 31 todos los días del año 31 todo día del mes de manera que sobrepasa ampliamente en reducción también el máximo los últimos 4 se sobrepasan en demanda química y el máximo el máximo por 2 el doble que no se puede sobrepasar nunca ni una sola vez pues no se sobrepasan en los primeros meses del 2011 que la cosa no estaba tan mal pero después se sobrepasan ampliamente en todos los meses desde el junio del 2011 hasta el último de junio del 2012 esta es para la demanda bioquímica de oxígeno que el máximo igualmente es 4 por B 4 por B pues son 30 muestras y son 30 muestras de 30 muestras se pueden sobrepasar en 4 es una proporción que aparece en el en el anexo final del decreto o indica en función del número de muestras que se están tomando el porcentaje de la proporción de un número de muestras que pueden sobrepasar los límites excesos sin que se considere que se están imprimiendo el decreto se sobrepasan todos ampliamente aquí prácticamente son 2 días al mes y esto es de lo que se habla del ayuntamiento aquí este parámetro de reducción de la contaminación no se sobrepasa solo 1, 2 y 3 meses los demás no lo sobrepasan con los datos de Acuaria con los datos de Acuaria estas muestras son conformes pero en decreto incluso por los datos de Acuaria dice que se tiene que cumplir este parámetro este otro o en absoluto o en reducido y este otro entonces incluso por los datos de Acuaria no se cumplen nunca ni este ni este y este se cumple en bastante menos sin embargo aquí tenemos por año 2009 2010 2012 2012 con todos estos parámetros que hemos dicho comparando el dato de Acuaria con el dato de la Consejería de la Mente en media en promedio del año estos datos de promedio los tenemos porque en el informe que firma Braulio pues aparece una tabla con los datos los promedios de los años anteriores para estos parámetros entonces se basa en esta tabla el Ayuntamiento para decir que durante el 2009 y el 2010 la depuradora está cumpliendo con los requisitos que marca la ley porque está en porcentaje de reducción tiene 89% y 90% que eso está muy bien sin embargo con los 24 datos de la Consejería de Medio Ambiente que tenemos desde años anteriores que son datos oficiales pues la reducción no es del 89% sino del 67% en el promedio de los 24 datos no llega al 70% mínimo que marca el decreto y aquí el 45% prácticamente que es la alta estamos viendo que en algunos casos los datos los análisis promedios de contaminación de la Consejería de Medio Ambiente y de la Acualia son tan discrepantes que son el doble en los promedios eso es imposible que sean errores de medida hombre estando bien a lo mejor muy forzadamente se podría pensar que las máquinas de hacer los análisis están estropeadas permanentemente estropeadas durante un año y otro año y otro año pero incluso así eso es prácticamente imposible ¿no? pero incluso así es una negligencia grave porque en eso es lo que se basa el ayuntamiento para decir que están cumpliendo con la normalidad lo que está en rojo indican además que están por encima salvo estos dos ¿no? pero estos dos están por encima del doble ese máximo que no se puede que no se puede sobrepasar nunca no obstante en el Real Decreto no habla nunca de datos promedios porque el ayuntamiento hace referencia a que como cumple la media pues entonces cumple la legalidad el decreto no hace nunca referencia a datos promedios ni mensuales ni anuales sino hace referencia a datos diarios hay que hacer un análisis diario y después cuando comparas y tienes a lo largo del año 24 análisis diarios pues tienes un puedes haber te pasado del mínimo en dos o en tres ¿no? para 24 datos si te has pasado si hay más de dos o tres análisis que sobrepasen el mínimo entonces el conjunto demuestra está baja y la procuradora está infringiendo la legalidad del Real Decreto bueno aquí se ve más claramente la comparativa entre los datos diarios en días determinados para este parámetro de demanda bioquímica de oxígeno entre la Consejería de Medio Ambiente el azul y este de la cosita de la cual entonces además los acuarias son muy relativamente muy homogéneos ni suben ni bajan y los de la consejería pues pega subidas y bajadas importantes que tiene que ver con que esté funcionando mejor o esté funcionando peor una depuradora probablemente o que se esté depurando más o que se esté tirando más el agua hay una discrepancia muy importante pero si si las analíticas estuvieran si las máquinas estuvieran permanentemente mal entonces las dos líneas esperaríamos que fueran más o menos parálevas pero cuando cuando hay unas fluctuaciones muy grandes y después se reducen y después se reducen tampoco se le puede achacar probablemente a la máquina o al que está haciendo los análisis sino probablemente o presuntamente a que se están falseando los datos de las analíticas es lo más lógico en el esto es en un parámetro este es en otro para 2011 y esto es para todo el 2011 y 2012 estos últimos datos solo tenemos en la Conocería de Medio Ambiente desde mediados los datos que ha dado el Ayuntamiento llegan hasta junio del 2002 ya después no hay datos de Acualia y si hemos recibido recientemente los datos de la Conocería en estos últimos datos un poco mejores pero también con unas situaciones muy grandes estamos hablando de la demanda bioquímica de exígeno que no se puede rebasar no se puede rebasar 25 salvo en un pequeño porcentaje de muestras que obviamente se rebasa siempre y todo y nunca se debe rebasar el doble de este mínimo que es 50 que también se rebasa tanto en agua pero escandalosamente en los datos de la Conocería de Medio Ambiente esto es lo que decíamos que frecuentemente pues el agua que sale por la depuradora pues es agua residual según los criterios de los textos universitarios de agua residual pues normalmente normalmente el agua residual que tiene aproximadamente 100 de demanda bioquímica de oxígeno en un agua que tenga 100 más o menos más se considera una agua técnicamente residual entonces es que esta agua de salida de todas estas muestras según la cosa de Medio Ambiente es agua técnicamente residual no significa que no haya sido depurada en parte si ha sido depurada en parte que es lo que defiende el informe este tiene razón en parte se le ha quitado un 50 o un 60% de la contaminación según Acualga un 80% en promedio un 70 80 y según la Conocería de Medio Ambiente un 50 o un 60% pero sigue siendo técnicamente una agua de salida la que sale muy frecuentemente por la depuradora que es lo que nos referíamos a la nota de prensa pero también siendo que lo que no nosotros siempre la depuramos aunque no sale como debería como sería deseable no es como sería deseable sino es infligiendo la legalidad y haciendo un partido contaminante permanente desde el 2009 que tenemos estos datos que nosotros tenemos datos atrás pero desde el 2009 tenemos aquí los datos que son iguales más o menos en el informe que hacemos comentario al ayuntamiento esto es lo mismo que hemos visto antes el ayuntamiento además pues dice que la depuradora está mal pues porque embubiera dos argumentos uno porque embubiera porque ya tiene 16 y 16 años y dos porque hay mucha contaminación porque le llega mucha contaminación porque dice que está diseñada para 90.000 habitantes 90.000 para una carga de contaminación equivalente y a la que producirían 90.000 habitantes eso se llama pues habitantes equivalentes significa la carga de contaminación de 90.000 habitantes y entonces dice el ayuntamiento en este informe que ya en el 2010 2011 pues la carga de contaminación que llega a la depuradora en cualquier mes del año está en torno a 98.000 98.000 100.000 habitantes todo el año de 2009 y eso es sorprendente porque los habitantes son los que son no hay más de 70.000 habitantes en San Lucas y bueno vienen turistas pero enero febrero no hay tanta gente además hay muchas viviendas que un porcentaje importante de viviendas que no vierten a la la sino que tienen su pozo o la echan al acuífero esto se puede estimar se puede estimar hay que saber el caudal el caudal la cantidad de agua que pasa por la depuradora que la Consejería Medio Ambiente lo da este año lo ha dado y en el 2009 también lo da y hay que saber la carga de contaminación que tiene el agua de entrada la Consejería Medio Ambiente antes la daba en los dos últimos años no la da la carga la contaminación del agua de entrada solo da la contaminación en términos absolutos del agua de salida dando a entender que ese es el parámetro que considera importante y no el de reducción que el Ayuntamiento alega que es el que cumple para una de los tres parámetros con las medidas de acuaria además entonces para el año para el 2009 por la carga de contaminación entrante que dice la Consejería Medio Ambiente y el caudal que también nos lo ha enviado hemos estimado cuántos habitantes equivalentes tiene entonces lo que nos sale es una cifra de 50.000 más menos de 100.000 habitantes equivalentes lo normal lo que debe salir más o menos en torno a 50.000 60.000 que son los restantes reales si saliera mucho más ¿qué puede significar? lo único que puede decir un habitante no va a echar como 8 contaminación como 8 personas al menos hecha una contaminación como la normal la caca no se pueden multiplicar la única explicación si hubiera una contaminación muy grande es que hubiera industrias que no parece que las haya si no saldría la demanda física de esa de oxígeno se dispararía mucho que no se dispara tampoco demasiado entonces este argumento muy probablemente es falso no un análisis un poco en rigor no lo sostiene los datos que manda la costería con lo que se puede calcular no indican que no porque no es así y después el segundo el segundo argumento que da el ayuntamiento es que la depuradora es muy vieja entonces como es muy vieja tú por eso depura más ¿no? pero 15 años para una depuradora no es demasiado tiempo la infraestructura debe durar mucho más lo que pasa es que la maquinaria de la depuradora las máquinas que están sobre todo las que están moviendo el agua las que están echando burbujas especialmente tienen que esos motores están las 24 horas del día prácticamente actuando entonces hay que sustituirlos arreglarlos y tal ¿no? teóricamente por lo que se ha gastado el ayuntamiento el deficiente que ha venido acumulando de casi medio millón de euros anual darán más que sobra para mantener muy bien las depuradoras porque las depuradoras de la mayoría de las localidades no son deficitarios se mantienen o incluso son rentables y por eso ahora Juan y ahora de Barcelona y todas estas compañeras están locas por coger el agua porque es un negocio seguro seguro y además negocio entonces tampoco se explica por qué habiéndose acumulado un déficit tan grande no se ha gastado tantísimo dinero sin embargo la depuradora no está en condición al final en el 2012 se han gastado pues casi 3 millones de euros en las obras pero al final del 2012 sigue funcionando más la depuradora no sé cuánto tiempo se dan las obras el informe un poco más desde allá pero básicamente pregunta la inversión ha sido público que sepan nosotros es una concepción entonces los términos de la concepción fueron de esa forma en el sentido de que el negocio del ciclo integral del agua no solamente la depuración sino todo lo que es la compra del agua y la venta del agua la depuración los vertidos todo es negocio para Acualien caso de que haya que hacer alguna obra Acualien no se hace responsable sino que tiene que ser tiene que ser el ayuntamiento el ayuntamiento no se hace responsable de nada sino que en los recibos pues se le pasa a todos los ciudadanos de Sanlúcar a través de lo que se llama un canón de mejoras y todas las obras absolutamente todas las obras tanto de la red de alcantarillado como la red de suministro como la depuradora todas las obras las pagas las pagamos los anduqueños y además las hace a cual no puede entrar otra empresa a hacer esa obra no lo recibo ya es un paracorte entonces con el canon se lo paga el ayuntamiento pero con el canon que paga el ciudadano se lo lleva la empresa directamente no es adecuada pues está relativamente mal y entonces las obras esas de los 3 millones de euros fundamentalmente esas obras eran para sustituir o arreglar unos motores que son muy caros de aire que tienen que ir en las piscinas que tienen 4 metros de altura y que tienen que estar burbujeando echarle una burbujita muy fina durante las 24 horas y quizás la maquinaria no ha tenido el mantenimiento adecuado y hay que arreglarla o hay que sustituirla si la maquinaria está medio mal pues entonces la depuración es la peor eso puede ser una razón en particular otra razón podría ser que eso es lo que alega lo que alega el ayuntamiento la ayuntamiento alega que no se ha se ha ido estropeando no ha habido mantenimiento adecuado y tal y entonces aunque quisieran depurarlo no pueden porque ya la depuradora está vieja y hay que arreglarla no solo que cambian que hay que cambiar el sitio y en tanto no se cambian el sitio pues la van a arreglar por el bien de todo y podría haber otra posibilidad y es que estén perciendo agua sin depurar porque la depuradora permite coger parte del agua saltarse el proceso de depuración y saltar también eso como se llama bypass que se dice abre, cierra y va a abrir un sistema que es para seguridad efectivamente pero que te permite que si quieres en un momento dado coger parte del agua y sin depurarla sacarla para afuera con lo cual ahorras el costo de todo el funcionamiento de los productos y tal podría ser también eso sería prácticamente y ahorrar en productos químicos puede ser también ahorrar en productos químicos pero pero los productos yo creo que gastan más electricidad porque los productos químicos van más en el olor porque el procedimiento fundamental de esto es que llega el agua básicamente entonces en un primer momento la arena o las cosas muy gordas se van para abajo y las retiran las grasas donde hay gente que tienen menor densidad se van para arriba y con una pala mecánica en superficie los retiran puramente mecánico y se hacen muy rápido porque en cuestión de segundos se van para arriba y se van para abajo y después los echan en unas piscinas bastante más grandes donde tienen que estar unas cuantas horas el agua ahí o va muy despacito y ahí hay un montón de microbios que son los que la flora microbiana se va comiendo la porquería tanto la que está particulada como la que está la particulada o de partículas más finas que tardan más tiempo en sedimentar como la que está disuelta gran parte de la contaminación está disuelta entonces es una flora microbiana cultivada en la protea depuradora la que se come la porquería y lo que hacen es formar unas pelotitas unas pelotitas y unos flóculos de los microbios que son la masa que han cogido toda la porquería disuelta y se la han metabolizado la han acumulado en partículas pequeñitas sólidas después de que está ahí una mora no gasta ahí lo que gasta electricidad a la obesidad una cantidad de electricidad tremenda después echan el agua esa la echan a otro una segunda piscina grande y en esa piscina grande el agua está prácticamente en reposo se mueve muy 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 despacio y entonces las partículas sólidas de arcilla de limo de los propios microbios que han formado pelotas van sedimentando por la gravedad le pueden echar unos floculantes hay sustancias químicas que favorecen la coagulación de partículas para formar partículas más grandes y entonces ahí gastan una cierta cantidad de dinero pero no mucho en eso el agua que sale de ahí ya prácticamente pues la echan para afuera después echan un poco de clóbulo o nada y lo que hacen es con lo que han recogido con los famos que han recogido pues hay un tratamiento de los famos que se hacen en unos depósitos muy grandes completamente tratados que tienen que calentarlos un poco que hay otros microbios también que van cogiendo la materia orgánica y van produciendo metano y todo si tienen una antorcha habéis visto que hay una antorcha por ahí es el metano que produce los microbios para ese fango pues metabolizarlo un poco más para que ese fango teóricamente después se pueda utilizar mejor como base para fertilizante o bien se vierte por ahí y este es otro dato que es que nos debemos es decir que de chino se le dan a los lobos del productor porque es un dato que hemos estado recabando un montón de veces a nivel provincial y prácticamente hay un silencio pero ese dato debería darlo eso quizás no lo hemos hecho bien si somos insistentes en la concedería del medio ambiente tienen que tener la autorización de vertido a dónde van esos lobos todo eso está en la concedería y denunciar también quizás lo que debemos hacer uno y otro la denuncia de la concedería la concedería es responsable de ganar y subsidiar primero el ayuntamiento después subsidiariamente la concedería y supongo que actualidad también será responsable de alguna manera porque si ella está contaminando pues intermitadamente la relojera la relojera la relojera ¿qué se llama? ¿lodos? ¿lodos de depurador? ¿lodos de depurador? pero hay otra cosa que conquesta a lo que estamos hablando que el ayuntamiento en sí si no le tengo un seguimiento a Guaria con la concedería con la concedería que la daba por 25 años pues quiere decir que tenemos mano libre o sea el mes lo nuevo se comen los microbios los bichitos ¿no? y lo que pasa con eso el problema de eso en los ríos o en las playas o en el litoral de poca profundidad es que cuando se echa mucha materia orgánica biodegradable entonces los microbios se la comen y los microbios al comérsela consumen mucho oxígeno y entonces disminuyen notablemente el oxígeno del agua sobre todo del fondo entonces al quedar el agua sin oxígeno los animales mueren porque necesitan todos los animales los peces sobre todo los que están en el fondo los crustáceos los lenguados necesitan respirar con sus branques necesitan oxígeno si el agua está anóxica o tiene poco oxígeno pues mueren ese es el problema de la contaminación de aguas residuales en el litoral que se se pilla de oxígeno y produce morfandad y degradación de los ecosistemas vitorales tenemos un dato que se me había olvidado y es del 2009 2010 y 2011 la comparativa de cómo funcionan las depuradoras del litoral de la provincia entonces de las 24 de las 24 muestras es del 2009 y como veis las demás están mejor algunas están mal también pero la de San Lucas es de las peores o de las que están muy de las peores de todas de las 24 de las 23 pues no tiene mal ninguna la de Chucrana que es la que funciona mejor la de Puerto Real también en el 2009 era claramente la peor había chicos que no tenían depuradoras y otros que no teníamos datos y por ejemplo no está el dato del puerto de Santa María que es una que supera bastante mal en el 2010 tiene que darle con ojo porque hay tan sin depuradoras en el 2010 están igualmente comparadas y como veis aquí está un poco la valoración a su función de 24 21 muestras tan más 22 10 está bastante mal también barbate que es que no tiene depuración prácticamente solo tiene el primario el primario es que no tiene los microbios que no es lo que gasta en felicidad sino solo tiene la gravedad entonces está fatal pero de las demás están en general regulados mal pero la de Sanlúcar es de las peores de las peores del 2009 2010 y 2011 igualmente de las 24 muestras 20 más